Yeah, manadudes, once again, rockers, reggae music Ven acércate, dame un rato a solas Vamos a disfrutar mientras pasan las horas Ven acércate, dame un rato a solas Baby, ven, tengo la casa sola Vamos a disfrutar mientras pasan las horas Baby, tú me tienes enamorado De tu mirada y de tu labio No puedo creer lo que me estoy comiendo Cómo fue que yo le hice pa' tener lo que tengo Déjame decirte que no sales de mi mente Y no es coincidencia porque tú también lo sientes Siempre te llamo en la madrugada La nena no quiere cuchín, tampoco quiere prata Y recuerdo ese día en el rojo Cuando tú y yo nos besamos y nos volvimos locos Me hiciste conocer mundo que no conocía Contigo hasta el fin del mundo, mami, ¿quién diría? Arréglate, muñeca, pon taroma a Chanel Que hoy la pasamos rico sin regla, mi bebé Olvídate del tiempo mientras estamos pegados Toda la noche nuestra, mami, tú eres mi pecado Como tremendo tsunami derriba todo mi flow Me vengo dentro de ti, lo disfrutamos los dos Visitando al infierno por enamorar de dos A las dos, yo soy yo adicto, la dos lo hace cabrón Ven acércate, dame un rato a solas Baby, ven, tengo la casa sola Vamos a disfrutar mientras pasan las horas Baby, tú me tienes enamorado De tus miradas y de tus labios No puedo creer lo que me estoy comiendo Como fue que yo lo hice pa' tener lo que tengo Baby, Daniel Varela Sango Kings This is Studios, man Acro se produce Producers de Producers de Producers.